Yo no celebro el 12 de octubre porque no creo en la historia oficial, no creo que nos hayan descubierto. Nos invadieron, nos mataron, mataron nuestra cultura y nos hicieron creer que antes de ellos no había nada. Yo no celebro el 12 de octubre porque es cruel y perverso celebrar la opresión de un pueblo sobre otro. Porque ya estaba descubriendo las Américas. Porque las transnacionales siguen matando a mis hermanas. Porque no celebro genocidios, no celebro colonialismo ni tampoco racismo. Me recordaba a mis bisabuelos que han sido recogidos en África como esclavos y llevarlos en América. Porque da lugar solo a reivindicaciones racistas. Porque la colonización aún existe. No hay nada que celebrar el 12 de octubre. Bueno, i ara parlarem de coses sèries. Avui celebrem la hispanietat. La hispanietat ha estat tot el contrari del que representa gent com Torra. Abans heu vist ballant aquestes noies. Ho heu vist amb elles. Característiques facials pròpies dels indígenes. Perquè els espanyols d'Amèrica no van cometre cap genocidi. Perquè els espanyols es van casar amb Índies i els van donar el cognom. I per això molta d'aquesta gent porta cognoms espanyols. La lliurea, la lliurea, la lliurea, la lliurea. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Contvar el fascismo! ¡Acción directo! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Para fascistas! 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 ¡Unidas naciones! ¡No nos engañan Cataluña, es España! ¡No nos engañan Cataluña, es España! ¡Para fascistas! 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 ¡Unidas nacional! ¡Unidas nacional! ¡Nacional! ¡Unidad! ¡Nacional! ¡Unidad! ¡Nacional! ¡No nos señalen que Bacaluña es España! ¡Españoles! ¡Eres el propicio! ¡Aún! 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 ¡Bien! 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 ¡Español! 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 ¡No pasarán! 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 ¡Suscríbete! Hola, ¿qué estáis celebrando hoy? El Día Nacional de España. ¿Y qué significa para vosotras? Nada. Un orgullo por nuestra patria. El orgullo, ¿qué significa ser española? Un montón de cosas. Pues, o sea, para mí es un orgullo ser española. Tenemos una historia súper antigua con un montón de hechos súper importantes. De hecho, en plan, fuimos una primera potencia y no sé. ¡Nacional! ¡Unidad! ¡Nacional! ¡Unidad! ¡Nacional! ¡Unidad! 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 ¿Pero tú tienes estudios, Piltrafilla? ¡No! ¡Eso es nuestra guerra! ¡Y el Día es nuestra tierra! ¡Nacional! ¡Nacional! ¡Eso es nuestra guerra! ¡Nacional! 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 ¡ ¡Pero que no se está! ¡Que anda, que anda! ¡Que anda la esperada! ¡Que anda, que anda! ¡Que anda la esperada! ¡Con su vez, libertad! ¡Con su vez, libertad! ¡Con su vez, libertad! ¡Con su vez! Me emociono al leer las palabras de un camarada como Pedro Chaparro. Con todos vosotros, ¡Arriba España! ¡Viva Cristo Rey! Hoy es un día de celebración, tenemos que ser nosotros, nos tenemos que preparar en nuestros barrios, ¡defender a nuestras familias, defender nuestro territorio! ¡Arriba! ...militares en la Pascua Militar del año 2013. A la orden de vuestra majestad, la agrupación de honores de la Guardia Real está dispuesta para ser revistada. Donc, 我們 seguirán el juego de الج Bundesliga, nosotras de la Guardia Real, nosotras de la Guardia Real, nosotras de la Guardia Real estamos dispreaosährt del del mundo del mundo del Friate Real. Los Fivotosbabios, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!